Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Moisés Solano Pareja, se encuentran en el programa Con las Matemáticas Tú También Puedes, el cual tiene como objetivo reforzar los diferentes temas que han visto durante los tres años de escuela secundaria, en función de los aprendizajes esperados. Y también tiene como objetivo apoyarlos ahora que se vienen los exámenes de COMIPEMS y de Planea. ¿Cómo funciona esto? Un alumno les presenta un problema, ¿verdad? Y su solución. Otro alumno de la misma escuela secundaria técnica presenta otra solución al mismo problema, de tal manera que ustedes se apropien de lo que les parezca más sencillo. Hoy nos acompaña la escuela secundaria técnica número 90. Comenzamos. Hola amigos de DGES Media, mi nombre es Cuauhtémoc Emanuel Núñez Manrique y vengo de la escuela secundaria técnica número 90 a presentarles el siguiente problema. La cúpula de una catedral tiene forma de cono con un diámetro de 12 metros y una altura de 5 metros. ¿Cuál es el volumen de la cúpula? Bueno, para saber esto primero se tiene que saber que para sacar el volumen la fórmula sería área de la base por altura sobre 3. Para sacar el área de la base de lo que sería el cono se multiplica pi por radio al cuadrado. En este caso sería 3.14 por 6 al cuadrado. 6 se saca dividiendo 12 entre 2 porque el diámetro es multiplicado por 12 el radio. 3.14 por 36 que es el resultado de multiplicar 6 al cuadrado nos daría 113.04 metros cúbicos. El resultado sería 113.04 metros cuadrados. Esto multiplicado por 5 nos daría 565.2 metros cúbicos. Dividido entre 3 nos daría el resultado que sería 188.4 metros cúbicos. La fórmula del volumen nos dice que es área de la base por altura sobre 3. ¿Pero por qué sobre 3? Porque un cilindro normal dividido en 3 partes nos daría un cono. Así que al llenarlo, como se muestra a continuación, nos daría lo que sería igual al volumen del cilindro. A continuación, mi compañera Alexia Guerra Carrillo les vendrá a presentar otra forma de resolver este problema. Hola, mi nombre es Alexia y vengo de la Escuela Secundaria Técnica número 90, Dr. Arturo Rosenblot-Ester. En esta ocasión les voy a explicar un problema de geometría que dice así. La cúpula de una catedral tiene forma de cono, con un diámetro de 12 metros y una altura de 5 metros. ¿Cuál es el volumen de la cúpula? Bueno, para empezar tenemos que calcular la base de dicho cono. Para calcular su base tenemos que usar la fórmula de pi por radio al cuadrado. Pero, ¿de dónde sale pi por radio al cuadrado? Bueno, tenemos un círculo. Y esto al dividirlo cierta cantidad de veces y poner sus piezas juntas, vamos formando lo que viene siendo un rectángulo. Pero, para obtener un rectángulo completamente, tenemos que dividir el círculo infinitas veces. Una vez teniendo nuestro rectángulo, la base del rectángulo valdría pi por radio, mientras que su altura valdría radio. Entonces, al multiplicar estas, es así como nos da la fórmula de pi por radio al cuadrado. Una vez sabiendo ya esto, nos dedicamos a sustituir. 3.14 equivale a pi, mientras que 6 sería el radio. El 6 lo elevamos al cuadrado y nos daría 36. Al multiplicar pi por 36, nos da un resultado de 113.04. Este es el área de nuestro círculo. Después, esto lo multiplicamos por 5, que vendría siendo la altura de nuestro cono. Al multiplicarnos, nos da un resultado de 565.2. Y esto finalmente lo dividimos entre 3, ya que, pues, un cono equivaldría a una tercera parte de lo que es un cilindro, como se muestra aquí. Una vez ya lo hayamos dividido, nos da un resultado de 188.40 metros cúbicos. Y a continuación seguiré a mi compañero Miguel para seguirles explicando sobre este problema. Mi nombre es José Miguel y vengo de la Escuela Secundaria Técnica Nº 90, Dr. Arturo Sembro de Stearns. Hoy voy a explicarles cómo dar solución a este problema. Dice así. La cúpula de una catedral tiene forma de cono, con un diámetro de 12 metros y una altura de 5 metros. ¿Cuál es el volumen de la cúpula? Bueno, para resolver este problema, lo primero que tendríamos que hacer sería calcular el área del cono. Sería un círculo. La fórmula para calcular el área del círculo sería pi por radio al cuadrado. Como aquí no tenemos el radio y nos da un diámetro, tendríamos que dividirlo entre 2. 12 entre 2 nos da 6. 6 elevado al cuadrado nos daría 36 metros, que tendríamos que multiplicarlo por pi para poder calcular el área. Esta operación nos daría como resultado 113.04 metros cuadrados. Después de eso, tendríamos que multiplicarlo por 5 metros, que sería la altura del cono. Y nos daría como resultado 565.20 metros cúbicos. Sin embargo, esta todavía no es la solución del problema, ya que con ese resultado nos daría el volumen de un cilindro. Para calcular el del cono, tendríamos que dividir este mismo resultado entre 3, y nos daría una cantidad de 188.4 metros cúbicos. Esta fue toda la participación de la secundaria técnica número 90. Agradecemos su atención. ¿Qué les pareció este su programa? Compartan en las diferentes redes sociales los videos. Y recuerden que TV de GEST te ve aprendiendo. Gracias. 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 Gracias.